Agradezco a la Carta de la Literatura por esta invitación. Bueno, José María de Gure y César Vallejo, creo que ellos fundan una nueva tradición en la límita peruana. Entonces, desde que José María de Gure publicó simbólicas en 1911, la poesía peruana y un daroteo renovador en el idioma español, es cierto, Gure contaba con 37 años en la finitud de su vida y con una madurez en el manejo de sus recursos efectivos. Pero en 1911 también es un año festivo de acontecimientos culturales, científicos, académicos y artísticos. Ciertamente, trascendentales de esta época en la cultura de nuestro país, la publicación de simbólicas fijaba e inauguraba una nueva tradición y ruptura con las generaciones anteriores. Año en que el norteamericano Jardín Díaz adquiría la fama en el descubrimiento del malustrismo. Año también en que el padre de la arqueología peruana, Julio Cetello, se graduaba como médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la texis, la antigüedad de la típica y en el Perú, fecha en que nació el poeta, el libro Adolfo Guasfani, año increíble, increíble y cierto, de un gran concierto cultural, el maestro Manuel González Prada publicaba exóticas, y como si fuera poco, Abraham Valderomar daba la imprenta a sus dos novelas cortas, La ciudad de los típicos y La ciudad de Huerta. Aunque dos años después lo hiciera con el clásico cuento, el caballero Carmelo, sexto que abrió un nuevo camino en la narrativa peruana. Hay que tener en cuenta que tres años antes, de 1911, el investigador Richard Pisman encontró en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague el manuscrito La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, y en 1912, en el Congreso de Americanistas realizado en Londres, daba la noticia de lo importante hallazgo. Después de 350 años de silencio, salía la voz de uno de los peruanos más notables, don Felipe Guamán Poma de Ayala. Acontecimientos saldables para armar el corpus de la simiente espiritual que ha venido evolucionando y reproduciéndose en esta larga y ancha geografía de nuestro país. En este espectro cultural nació la nueva lítica. Por eso, Eguren como artista, poeta, no tuvo niñez, no conoció la infancia de la pubertad. Eguren nació maduro para la poesía. No hubo ciclo ni tiempo de crecimiento. Existió huella de maldés desde el primer libro, pues sólo perfeccionó su vestido en su estante a travenar. No abandonó su ruta. Por más que la tentación y la seducción barbantista de los años 20 tocaron su insensibilidad, él se mantuvo firme con el convencionalismo radical en la escuela simbolista. Por lo tanto, Eguren nació perfecto, dotado desde el comienzo para sus propias búsquedas e intereses de su poética. Abrolcita, por y para ello los simbolistas tomaron prestado para la literatura elementos plásticos y musicales y el resultado fue, como siempre, en lo suyo, original. La música fue música de las ideas y los plásticos, el uso nebuloso del color disuelto en su gestión matices. En su arte siempre está presente la impresión y todo parece arresolarse en ella, con esta estética como trasfondo aparece la poesía de Eguren cuando en las letras americanas y en las peruanas, por cierto, imperaba una poesía sonora y brillante. Eguren se presenta con una música asorbinada y con colores imprecisos cuando por lo que él sirva la trompeta y los colores se encienden. Ricardo Silva Sanmisteban, 2 en 4, página 21. El gran maestro del simbolismo, la sanción, aplicó la sanción de las figuras al cual pertenece este poema peregrín cazador de figuras, libro con un llamamiento eficaz y conjuntal a aquellas tierras sértiles de la linca. Tanto simbólicas de 1911 y la sanción de las figuras de 1916, estos dos libros marcaron un hito para el comienzo y nacimiento de nuevos proyectos poéticos. Después llegaría un golpe de arteo que modificaría las letras de la poesía peruana, el colapso de aquel astro que iluminaba con luz propia que el panorama literario. Estamos hablando de Abraham Valdelomar. Es cierto, Valdelomar no destacó en la poesía, pero sí abrió el camino. No podemos explicar la poesía de Vallejo sin Valdelomar. Bien dice Roberto Paoli sobre peregrín cazador de figuras, este poema es una de las cumbres de la poesía hemonizana, no sólo por ser un poema variado por su forma, no por su argumento, nos puede llevar a afirmar lo contrario de lo que muchos críticos obtienen que es seguro. La crítica en consenso afirma de los personajes de la creación hemonizana tiene un simbolismo oscuro. Creemos que es al contrario. Ya en la década de los años 20, el poeta Carlos Sopriendo de Armand ponía esta dedicatoria a José María Yudel, claro y sencillo. No es imposible demostrar, no nos es imposible demostrar que el autor de Cinco Metros gritaba esto a los cuatro vientos. Vamos a ver primero la forma y luego los significados que están detrás de cada imagen, con esta invitación a la sugerencia de los mundos posibles inmersos en cada movimiento de cada verso, llenos de misterio, mas no de oscuridad ni hermesismo, pero con el abrigo eficaz que da la pluralidad de sentidos y la comprensión de la poética hemoniana, porque el trabajo de Orsevería con la palabra muchas veces crea estas resonancias. Pero toda cosa sagrada y que quiere permanecer sagrada se envuelve en misterio, nos dice Maras Unidas. Y estamos de acuerdo. Egurele a la naturaleza y a sus habitantes como algo sagrado y en toda la obra pone magia en las imágenes con que conducen hacia el misterio. Leo el poema rápidamente. Pelegrín, cazador de figura, nuevo verso por verso. En el mirador de la fantasía al brillar el perfume tembloroso de armonía en la noche que llamas consume cuando duerme el ánate implume. Los órbitos insectos se abruman y luciérnos las fuman cuando lucen los silbuos galones. En torcho y vuelan las cosas de corcho y los rubios vampiros desean o las firmes corobas campean por la noche de los manises de ojos muertos y largas anises en el mirador distante por las llanuras. Pelegrín, cazador de figuras con ojos de diamante mira desde las ciegas alturas la arquitectura del poema. Todos los versos de este poema constituyen una sola estrofa. No hay un punto, cazador, que concluye el poema. Poemas singulares a traducción heuridiana. La asuntación desde el primer verso no redondea ninguna estrofa. Poemas de un solo fragmento no de oración a redonda. Existen en cambio frases encadenadas unas con otras. La subordinación empieza desde el primer verso y continúa hasta el último. Las comas y los puntos y comas obedecen a los giros temáticos y musicales en que el autor somete a su sintaxis hasta llegar al punto final y última instancia de los acontecimientos internos dentro del poema. Como el libro Agüe nos dice en uno de sus motivos la música de la palabra admite todo género de variaciones. El ritmo, fuerte caudal en la carencia de los versos hace posible la elasticidad tanto en la sintaxis como en la música que suena hasta el final del poema. 18 versos son los que forman esta estrofa poema o quizás fragmento más no porque sea un poema inconcluso. Es un texto redondo que expresa un mundo este que es llegar a un acto de la poesía peruana solía crearse. La regularidad de los acentos en el texto se encuentra por lo general en la fila de las 3, 6 y 9 pero existe una completa libertad. Muchas veces los ritmos cambian de verso a verso. Esta acentuación lo derece a la propia musicalidad que ha impreso en un aloema. El ritmo conquistado potencializa los acentos vocálicos constatamos que no hay una preferencia por alguna vocal si no todas las vocales están incluidas. La riqueza radica y que ha logrado reunir las voces logrando una armonía perfecta como ya hemos leído en el texto. La ubicación de los verbos en el poema. Como en otros textos en especial en la rama rama 1 en un enfoque de los versos en presente indicativo lo que da acción y movimiento duerme, fuma, lucen, vuela, desea, mira. No ha recurrido al facilismo que proporciona a los delundios. Los versos están libres de este recurso que a veces proporciona por supuesto comodidad. Argumento del poema. Imaginemos en una rata hacienda como ya lo ha demostrado nuestro el anterior expositor nuestro amigo con un segundo piso y allí hay un balcón donde se puede apreciar la gordura de un paisaje en el mirador de la fantasía. Se describe un paisaje nocturno con aves que duermen noches en que es necesario un fogón noche de llamas consume. Los insectos ponen la musicalidad el misterio que abruma. Las lucianas proyectan su luz solamente cuando vuelan. Lucianas las fuma. También se da a entender que todos los cantiles de las casas que en la noche están prendidos. No olvidemos que ir al día en una casa hacienda en Chiquitanta se fue casi a 40 minutos de arriba por cerca del río Chío donde está ahí una localización que se llama Puerta de Pro hacia el fondo ahí quedaba la fienda chiquitana. De otro lado la presencia del paisaje invadido por mariposas pero el personaje central del texto rubios vampiros desean o los personajes se refiere a los murciélagos cuando se proliferan en los campos donde existen ganados, los caballos, los burros o las firmes corobas campeas como nos dicen. todo esto por la noche de los bandiles no se ve nada porque el manto de la oscuridad hace inaccesible tanto al caminar como en la visión de ojos muertos y largas salir. no olvidemos que el murciélago no tiene ojos ¿no? El murciélago tiene como si fuese un radar que a través de sus canales sensoriales sensitivos percibe la sangre a uno o dos kilómetros y va directo inyecta la sangre y regresa a su lugar de ahí. Entonces para nosotros este es el personaje principal que está en el poema. Voy a aportarlo porque es bastante las descripciones. Los núcleos que estructuran el texto. El texto nos ofrece diversas connotaciones en cada palabra. De más está decir que cada verbo o adjetivo hasta los artículos están puestos en orden. obedecen a un objetivo mayor que es el mismo ritmo del poema. El primer tópico que encontramos es la noche y sus habitantes. Los personajes que pululan y cuelgan el paisaje no es un mundo de sueños fristicio es un mundo real. Los que hemos vivido en el campo conocemos esto sabemos la ciencia cierta de lo que se trata a pesar de que un emplea la palabra fantasía en el primer verso no es un poema que invita a la ficción es real. En el segundo tópico es la naturaleza y las llanuras que al brillar del perfume tiembla la armonía y la calma. La naturaleza es encuestrada e invadida por estos personajes donde Pérez Grimm va a cazar figuras. ¿Quiénes son las figuras? Las figuras son las que van aplicar como de a llevar la sangre. El tercer tópico es la casa hacienda con un mirador si visitamos las antiguas residencias comprobaremos las instituciones de los asentados de las haciendas comprobaremos que tenían una torre un balcón especial para mirar no solo el paisaje sino están en vigilia tanto con los robos de piratas atardantes etcétera o para aguardar en espera de alguna visita. El mirador palabra que abre en texto y vuelve en el verso 14 para hacernos recordar que es el núcleo principal el mirador simboliza la casa donde hay una chimenea en la que llamas consume. La búsqueda de los lugares en determinación en una pluralidad de sentidos. La geotofía de la literatura simbolista plantea que en un texto debe incluir la pluralidad de sentidos que hay una serie de lugares de indeterminación donde el lector puede atribuir cierto rango de identificación con los personajes de la obra como lo que plantea Román Inglárez en su teoría de la comprensión y la reconstrucción. El misterio está presente en los hechos narrados que a la noche la oscuridad como madre de todo donde se puede tejer las historias más alucinantes y conmovedoras pues aparecen los personajes que pueblan e imputen temor e incluso están presentes difuntos y luciano de la espuma en los campos solitarios se dice que los muertos viajan pasean y son esas luciernas que se prenden y se apagan al compás de su pueblo en el mirador de la fantasía. decíamos que uno de los tópicos del texto es la presencia de la casa sienta que está como un menunciado implícito que no nos habla literalmente que está ahí pero que nos sugiere que se encuentra la casa aquel hogar desde donde se aprechan los acontecimientos que se dan en la noche hemos dicho que toda la casa sienta solía tener una torre que ya hemos hablado. El segundo verso al guiar del perfume desde el mirador por reglado balcón se aprecia el brillar del paisaje pero solo en la mente patrocina pues el perfume del campo. La noche oscura la tragancia convoca la presencia de diferentes olores el campo hace su presencia dando visibilidad por sus aromas aquí funciona más la capacidad sensorial y sensitiva que la proyección visual ocular o ocular. Tercer verso tembloroso de armonía cuando el paisaje hace su pronunciamiento a través del olor llega a las manifestaciones de un mundo presente hay acontecimientos propensos a destruir la armonía pero son solo presentimientos temblorosos en el campo pues tiembla la tranquilidad toda la volcura de la calma del paisaje esta imagen se presta para múltiples sugerencias en la noche que ya más consume. Es cierto clarifica la idea de la noche pero hay más que lo convoca como bueno voy a cortar para poder dar terminar con las conclusiones creo que es el poema periódica es un mostrario de toda una poética del simbolismo conclusión el gran maestro por supuesto ha sabido esconderse tras de cada imagen otro significado no describe no dice pero sugiere como hoy por eso estamos de acuerdo con Roberto Paoli a no encontrar el surrealismo grotesco claro en un empleo como todos nosotros un idioma europeo distante de la realidad de su hecho presta los términos y palabras a la lengua europea para describir temas y motivos peruanos así como lo dice Eduardo Sánchez no entendió no logró entender la poética de Guren muchos críticos han repetido que Guren halló sus fuentes originarias de dejarnos país tales afirmaciones nos apretaríamos a decir son falsas que Guren es un poeta inspirado en temas sin realidades peruanas mas no europeas en algunos casos por otro lado este poema que aprende al libro la canción de las figuras tiene toda esa maestría aprendizaje y descubrimiento exitoso de simbólicas y simbólicas libro que vigoriza la poesía taruana y la lengua española es más nos dice Silvan Antisteva consideramos que Guren es el único poeta de la lengua castellana que merezca llamarse tal estamos de acuerdo que la canción de las figuras de Guren apuesta más por el realismo por las cosas visuales impresionistas por los diversos por los diversos paisajes como dice Silvan Antisteva en la canción de las figuras hay menos anécdotas y simbólicas en vías de conseguir una mayor puneta lírica y un ritmo más lógico finalmente queremos manifestar nuestro desacuerdo también con Roberto Faoli al referirse al texto que le diga la dos de figuras que ahí existe un simbolismo y un surrealismo de lo cual como hemos extravecido bueno no hemos podido leer el punto profundo de los datos ese surrealismo no existe así también dice Faoli dice Faoli un cruce de una estrella de grotesco surrealismo por la noche de los matices y ojos muertos y largas la lucha es el poema peregrín cazador de figuras una de las cumbres de la poesía coliniana no sólo en la parte final si estamos de acuerdo con Faoli más no en los términos protesco surrealismo que sólo está en la mente o sea más allá del surrealismo ni es algo inventado si algo a él demore es el sugerente pero sencillo y completo lejos del poema lleno de arricios y frases de más por supuesto el maestro supo esconder múltiples realidades de sueños amores instantes y hechos que están detrás de cada imagen cada palabra cada verso cada poema cada libro y es su obra total porque su poesía creemos que es una de sus grandes experiencias que tuvo en vida José María Contrata que la